... para hablar de actividades que realiza el puerto de la ciudad de Rosario, culturales, pero antes que nada vamos a meternos un poco en esta relación del puerto con la ciudad. Así que le doy la bienvenida a los dos al día. Muchas gracias, Nacho. ¿Cómo andan? ¿No lasco bien? Bien, bien, muy contentos por todo lo que se está haciendo y... Bueno, por la marcha del puerto en general, ¿no? Esta actividad que te venimos a anunciar hoy se inscribe en un programa de integración del puerto con todos los rosarinos, con la idea de hacer que se acerquen los ciudadanos de Rosario a conocer de todo lo que hace el puerto, que se sepa que el puerto, más allá de su operación de comercio exterior y de su crecimiento, hoy está integrado a la ciudad, un puerto donde más de mil rosarinos trabajan, que somos parte de la ciudad y, bueno, queremos compartir estos buenos momentos con todos los vecinos, ¿no? Por eso es que hacemos este tipo de actividades que ahora te vamos a contar, que tienen que ver con esto, en este caso de las artes plásticas, ¿no? El primer salón, Puerto Rosario y la ciudad, es como se denomina. Y también en la estación fluvial estamos desarrollando una actividad aprovechando las vacaciones de los más chiquitos en el programa Puerto Niños con una serie de talleres para conocer más sobre la sustentabilidad y el medio ambiente y también estamos organizando excursiones a las islas y la posibilidad de que los chicos puedan conocer el Museo Domínguez, que es un museo muy lindo que está en la estación fluvial, que administra la ENAPRO y que, bueno, aprovechamos para que el público más chico se acerque a la estación, la actividad es diaria y hay estos safaris que organizamos con días específicos que son los fines de semana, va a ser este próximo fin de semana y el último fin de semana de julio, donde también los acompañan personajes de Star Wars, Base Rosario, que van amenizando el viaje en el barco. Así que, bueno, son cosas que creemos son necesarias para amigar al puerto con la ciudad. Totalmente. Es bueno que las instituciones de la ciudad tomen estas iniciativas. Bueno, lo hizo hace muchos años, que hoy cumplieron 10 aguas santafesinas con la Casa del Agua y ENAPRO, en este sentido, me parece que está dando un puntapié muy interesante. Y meter la cultura en todo esto es también un desafío. Sí, es un desafío. Es un programa que venimos desarrollando desde el año pasado. El año pasado hicimos una muestra muy linda también, pero fue solo una muestra de artes plásticas donde estuvieron renombrados artistas, dibujantes, pintores de la ciudad de Rosario. Y este año dimos un pasito adelante. Entonces, en lugar de una muestra hicimos un salón. ¿Cuál es la diferencia entre la muestra y el salón? Es que el salón tiene premios. Entonces, hay un jurado de selección, compuesto por cuatro artistas de primer nivel de la ciudad de Rosario, Liliana Jones, Eduardo Pichione, Fernando Espina y me está faltando alguien más, que después te lo voy a decir. Y justamente la idea es eso, premiar no solamente con el sentido estético, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista del arte, sino también un premio que es en dinero, con lo cual se colabora un poco al alicaído mercado del arte, de las artes plásticas de Rosario y del país en general, para, digamos, el crecimiento de los artistas. ¿Va a ser para el público en general? ¿Todos van a poder ir a visitarla? Claro, claro. Esto tuvo varias etapas. Primero hicimos la convocatoria a través de todos los canales, todas las redes, y a ustedes les agradecemos muchísimo la difusión también. Y los artistas tuvieron que acercar a través de fotografías sus trabajos y el jurado se va a reunir el próximo sábado, 21, con el cual en el momento ese se van a otorgar los premios, los artistas seleccionados van a tener que llevar las obras la próxima semana para ser expuestos y el día 31, que es martes, a las 19.30 horas, se va a hacer la jornada de premiación y además la inauguración de la muestra, que quiero comentarte que aparte de la muestra va a estar expuesta durante dos meses en coincidencia con las importantes actividades que el puerto tiene prevista para esa fecha, donde van a recibir visitas internacionales. De manera que fíjate qué interesante que es, a partir de la cultura, unificar la tarea con el puerto, porque los artistas no solamente van a exponer las obras para que las vean los ciudadanos de Rosario y de la zona en general, sino también todos estos visitantes que se van a llevar una hermosa impresión, una hermosa imagen de lo que son las valiosísimas artes plásticas de Rosario. Las visitas internacionales en Blasco tienen que ver con una actividad muy importante. Claro, claro, precisamente el 22 y el 23. El 22 hacemos la recepción de delegaciones, el 23 es la sexta jornada del puerto de Rosario, que este año se denominan Smart Ports, vamos a hablar sobre los puertos inteligentes y todas las novedades que hay en tecnología, para la logística, para la operación portuaria y para el comercio exterior. Van a venir importantes referentes de esta temática a nivel latinoamericano, como por ejemplo el CEO del puerto Valparaíso, que es un puerto que en un pequeño predio opera más de un millón de contenedores. Y también nos van a visitar especialistas de Brasil, de la Administración Nacional de Puerto del Uruguay, de puertos de Colombia. Y por supuesto vamos a contar con todos los puertos hermanos de Argentina, con el actual presidente de la CIP, el Comité Interamericano de Puertos, que es Gonzalo Mórtola, y por supuesto con Ángel Elías como presidente del Consejo Portuario Argentino y del ENAPRO. Yo les quiero agradecer muchísimo por estar, por recordar... Vamos a repasar algunas fechas, Marisa, si te parece. Sí, por favor. Entonces, la recepción de las obras va a ser hasta el 24 y el 24. Hasta el 20. Perdón. La recepción de las obras seleccionadas. Ah, está bien, está bien. Hasta el 20, si tienen tiempo los artistas a mandar. Perfecto. Con las características que habíamos previsto, fotografía de la obra y el sobre cerrado y aparte con seudónimo, los datos personales. ¿Para qué? Porque hemos justamente a través de este reglamento y este sistema garantizado la transparencia, ¿no es cierto?, de la selección de las obras. Perfecto. Entonces, eso es hasta el 20. En realidad hemos puesto hasta el 18, pero como después hay... Sí, nos extendemos unos días más. Claro, por el tema de los que mandan por correo y demás, le dimos dos días más. El 23 de julio se le comunica a los seleccionados y después se reciben las obras ganadoras el 24 y 25 de julio de 9 a 14. Que se cuelga, exactamente, el 31 de julio, la gran muestra. Y te esperamos. Y inauguración los esperamos. Y vamos a estar ahí. Y por último, Nolajo, quiero que me recuerdes rapidito la actividad esta para los chicos en la Fluvial. Eso es desde todos estos días de vacaciones, concluyen el último fin de semana de julio y los fines de semana y horarios especiales con este grupo de base de Star Wars para hacer safaris a la isla, que eso tiene un pequeño costo, pero todas las demás actividades son gratuitas. Los talleres de ecología y la visita al Museo Domínguez. ¿Van a seguir con el pin y con la espada? Vamos a salir Obi-Wan Kenobi. No, lo importante es que los chicos conozcan la obra de Domínguez, realmente, que es un pintor de las islas, rosarino, y que a veces queda como olvidado, ¿no? Pero como la muestra que está en la Fluvial es permanente, está expuesta a los 365 días del año, es importantísimo que los chicos empiecen ya de chiquitos a conocer la importancia del arte en la vida cotidiana. Gracias Marisa, gracias Nola por estar en el día.